Tumpo, 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 tumpo. Pa' que voy a reclamarte, diablo que es palomo, tingando con ella me llamaste, y yo campeando te lo bate, de esta tu mujer, ja. Siempre van a hablar, pero no importa, los gaires y... Que Dios tenga misericordia, con tanta gente que siempre odia, una mañana de cincadera, la invito a fumar we, cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así.